En estos días también una agenda por parte del gobierno en materia de esta naturaleza. Ley ante encapuchada, una ley que penaliza las barricadas. Esto se votó, los saqueos también, la tipificación legal del saqueo. Esto se votó, esto también ha tenido una controversia al interior del Frente Amplio, una fuerte disputa encabezada por Pamela Giles en un lado y otros parlamentarios que votaron a favor, que posteriormente salen a decir que cometieron un error, que se equivocaron en la votación. Eso dijeron los parlamentarios, nos equivocamos al votar. Ellos reivindican, titular hoy día del Mercurio, el derecho a la desobediencia civil y apoyado por la Mesa Unidad Social. ¿Se puede entender el derecho a desobediencia civil como la antítesis de estos proyectos de ley que presenta el gobierno? ¿Son necesarios esos proyectos de ley? Yo creo que son necesarios por una razón bien simple. No solo además son aplicables a casos de estos como crisis social, sino que también, por ejemplo, nosotros que tenemos bastantes eventos durante el año, más bien terremotos u otros, tsunami, etcétera, porque esto ha ocurrido en otras épocas. O sea, los saqueos, por ejemplo, ocurrieron para el terremoto, etcétera. Y eso es porque las personas se aprovechan de una situación de emergencia para delinquir. Y por lo tanto, yo creo que el subir las penas para aquel que se aproveche de una situación compleja para delinquir debe tener mayor pena. Y eso también tiene que ver con que se genera un efecto de masa. Y también porque ellos saben que el robo del lugar no habitado es un delito que tiene bastante menor pena. Entonces, se entiende como que esto estás comparando. La persona que va como el mechero que va de repente... No el mechero, porque en ese caso el supermercado, pero la persona que va y roba en una casa, por ejemplo, y roba un televisor, como dices tú, vos saca lo que tiene la bicicleta. Lo estás comparando con ir y entrar a un lugar, abrir las puertas y que en el fondo haya destrozos, etcétera, y todo lo que vemos, digamos, y que se roben todas las cosas. Entonces, yo creo que es necesario. Ahora, yo creo que hay una confusión, se genera una confusión respecto de los conceptos, porque lo que nosotros no podemos hacer, menos nosotros los alcaldes, que trabajamos todo el día tratando de bajar los niveles de violencia en muchos aspectos, donde además se ha hecho una gran campaña para eliminar la violencia de género, la violencia en los colegios contra los profesores, la violencia entre los escolares. A mí me parece un contrasentido estar hablando hoy día de legitimar la violencia en algunos casos o en el caso que sea. Nosotros debiéramos siempre estar en contra de que la violencia sea como legitimar espacios de violencia. Lo que cosa distinta es que yo pueda legitimar mi espacio a protestar, a manifestarme, a decir lo que pienso, que es muy diferente. Entonces, no es criminalizar la protesta social, es criminalizar finalmente un acto y un hecho de violencia que genera efectos en otra persona. Y yo siento que hoy día se ha corrido como el límite cuando yo digo, mira, lo que pasa es que tapar la calle no es violento, es pacífico. O mira, estoy haciendo una fogata, pero es pacífico porque no lo estoy pegando a nadie. Perdón, pero estás tapando la posibilidad de una persona de ir a su casa, de poder llegar a una ambulancia, de poder llegar tranquilo de vuelta a su trabajo. O sea, como que el límite se ha ido corriendo de una manera, a mi juicio, peligrosa porque se ha ido legitimando que todo lo que no es tirar una piedra o disparar un balazo es pacífico. Y eso no es así. O sea, el que va y la pasa es tremendamente violento para una persona. ¿Alguien que está en el Congreso tenga una actitud de esa naturaleza? Yo creo que a veces, más bien por desconexión puede ser de lo que a nosotros nos toca vivir en el día a día respecto a los temas de violencia. O sea, cuando nosotros hacemos esfuerzos tan importantes por disminuir la violencia en nuestros barrios, a mí no se me ocurriría, digamos, poder decir o validar ningún tipo de violencia porque tenemos que ser coherentes también con lo que le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes a manifestarse, a expresarse, o sea, la democracia, lo importante que es la democracia y por otro lado le vamos a decir, sí, pero mire, prender una barricada no es violento. Gracias. Gracias.